Cambiamos ahora de información. El Ayuntamiento de Manilva, a través de su concejal Emilio López, ha firmado un convenio de colaboración con el Grupo de Especialistas en Rescate de Canino en Catástrofes Método Arcón. Gracias a este acuerdo se van a llevar a cabo diversas actividades en la localidad. En este sentido se trabajará con los alumnos de los centros educativos y se realizarán simulacros de evacuación y de actuación frente a catástrofes, situaciones de emergencias como seísmos o incendios, tal y como nos explica Javier Luque. La importancia que tiene la firma de este convenio para nosotros es muy alta debido a que nosotros necesitamos de una infraestructura, una sede para realizar nuestra labor. Y después, por otro lado, nosotros vamos a formar a los miembros de Protección Civil en esta materia de rescate canino en catástrofe. También vamos a realizar charlas y simulacros para los colegios porque después del simulacro que se realizó en el mes de abril en Sabinilla vimos que había mucho interés por parte de los alumnos, profesores, miembros de Protección Civil y hablamos ya con Emilio y le propusimos el convenio y desde entonces aquí ya se culmina y hemos firmado este convenio. Se formarán los voluntarios de Protección Civil y miembros de la Policía Local en el rescate canino en catástrofes y cómo debe ser su actuación en zonas donde existan edificaciones derrumbadas mediante la realización de un curso de 30 horas de duración. Además, gracias a este convenio se podrá intervenir en cualquier emergencia donde se presuponga pueda existir una o varias personas sepultadas con vida en el término municipal de Manilva y en aquellos otros territorios donde soliciten la intervención. Gracias a este acuerdo se realizará un simulacro anual donde se concentren unidades del Grupo de Especialistas en Rescate Canino en Catástrofes Método Arcón, así como de otras unidades caninas de rescate. Según comentaba López Berenguer, este convenio entrará en vigor de inmediato y será anual. Creo que es un día importante para Manilva porque nos prestigia darle cobijo como sede a esta asociación Germa, que como he dicho nos va a ayudar a todos y en particular a Protección Civil y a los niños a tener una conciencia cada día mayor de las actividades que hay que tener o de las actuaciones que hay que tener en caso de catástrofe. Gracias por ver el video.